¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop, y hoy vamos a abrir cajas que tienen muchísimo riesgo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, chicos y chicas, también pondré enlace de los sorteos activos. Diría yo que el sorteo de 10 dólares ya habrá acabado, pero tendréis seguramente el de 5 dólares. Simplemente, chicos y chicas, clicar en el enlace, tenéis que depositar 5 dólares con mi código Black. ¿Cómo se hace? Pues clicáis, añade fondos, y ya estaría, porque el código os lo pone directamente. Además, os dan un 10% extra en vuestro depósito, y las formas de depósito son skins, tarjetas, criptomonedas, Paypal, G2P, lo que queráis. Así que dicho esto, chicos y chicas, hoy, día de riesgo, ayer nos estampamos como titanes colosales, no os voy a engañar. Pero hoy, me siento diferente, me siento mejor, así que vamos a abrir cajas, chicos y chicas, que, como vais a ver a continuación, son... O te llevas una mierda de skin, o, si suena la flauta, te puedes llevar un cuchillito. Hay cajas más baratas, hay otras más caras, abriremos todas las que podamos. Lo normal es que nos llevemos 5 Five Seven en esta apertura, ¿vale? Así que, como digo, en algunas tendremos más posibilidades, en otras menos. La idea es abrir 5 de cada una que haga, ¿vale? 5 intentos con 5 cajas, por lo tanto, 25 cajas. ¡Uh! ¡Tacatá! ¡Bien! Bueno, yo me piro de aquí, ya. Ya me has dado el premio gordo, ¿para qué? Me voy a mantener aquí. Retiramos, chicos y chicas. Conseguimos el Flipkite perfecto. Como veis, hay cajas de más o menos valor. ¿En cuál nos podemos meter? En Swap esta, creo recordar, que también. 2,4%. ¡Oye, tenemos más, ¿no? Venga, va, vamos al lío. O sea, la cosa es que como abrimos 5 cajas, evidentemente hay más posibilidades. Un 2%, creedme que no es tan poco, ¿eh? Bueno, después de sacar un cuchillo con un 1%, esto es el doble, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. Venga, de momento la cosa va mal, no nos vamos a engañar. Serían 115 dólares de cuchillo. 3. Madre mía, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. 4. Está chunguillo. Y vamos por la última apertura de esta caja swap. Oye, dámelo en la última. Imagina, sería tan bonito. Vale, 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 let's go, let's go. Nos piramos aquí. Joder, oye, oye, ya lo decías yo, lo notaba en el aire, ¿no? Vale. Luego está esta caja, que es un 1% también, pero voy a abrir esta de Rocket, que es más cara, y como veis, chicos y chicas, tenemos un 4,150%, o sea, el doble de lo de antes. Oye, si vamos subiendo, ¿no? La probabilidad. O sea, esto hoy es el día, chicos. Oye, es que lo sentía en el ambiente, como digo. Hoy va a ser un día de triunfador. Venga, va. Voy a abrir un par más. Y luego vamos a ir a una de youtubers, que de hecho he pedido que las hagan similares. A mí personalmente estas cajas me flipan. Porque es que imagínate depositar lo que os digo. 5 dólares y llevarte un puñetero cuchillo. Es una absoluta barbaridad. Aquí, evidentemente, todo se ha dicho. Estamos gastando... Es que ayer palmé mucho dinero. Ayer palmé mucho dinero. Esto es más que merecido, chicos. Para la gente que me confiaba en mí, que me apoyaba. Ok. Vamos ahora a la de esas dos youtubers. Vamos primero con Anon. Esta caja creo que la he abierto muy poco. Como veis, chicos y chicas, 22% de AK. 45%. Esto ya suma 77%. Vale, 77% de que te lleves una estampada. Y 23% de que te lleves algo que sea espectacular. Así que esperemos que sea más de lo segundo. No, 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 no Ahora, evidentemente, no me la va a soltar Me acaba de dar el puto premio gordo con un 0,5% Ahora, evidentemente, no me va a soltar una mierda Nos piramos de aquí Creo que esto está siendo de lo más gordo que hemos hecho en el canal En cuanto a apertura de cajas, eh Vamos a probar esta Vale 41 de puta mierda Más 42,5 Esto es un 84 Con los decimales 84, algo Tenemos un 15% de que nos den locuras Oye, oye Tal como pinta el día, oye, eh Oye, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Puta mierda Yo ya me voy a gastar todo el balance Me la puto pela, eh ¡Oh! ¡Esta vale! Vale, vale, vale Me estoy calentando demasiado, eh Me estoy calentando demasiado Voy a vender Armas que no me importe tanto Y voy a seguir, eh 400 pavos Vale, vale Estoy en plan avaricioso, eh Pero es que solo con el carambí creo que ya He conseguido más del balance que traía Bueno, claro ¿Me gasto? ¿Cuánto me he gastado? ¿Me han dado 11 dólares y me he gastado? 135 Bueno Evidentemente no todo va a ser de color Buah Vale, vale Aquí estamos palmando, eh Aquí ya estamos Aquí ya nos estamos calentando en exceso Colorín colorado La calentada se ha acabado Me da, eh Última, última, eh Pero yo estoy súper contento, tío Estoy súper contento Déjame la pela Es que me la pela Es que el día de hoy ha sido espectacular, tío Pero qué, qué coño acabamos de A ver 2.000 pavos Casi nos doblamos, eh Casi nos doblamos, tío Yo lo voy a dejar así, tío Lo voy a dejar así ¿Qué sacaríais? ¿El carambí? ¿La de ese legal para hacer contratos? Dejadlo en los comentarios ¿Y en el siguiente vídeo lo sacamos? ¿O lo sorteamos? Para la gente que deposite 10 dólares Depende de vosotros Y dicho eso Millones de gracias a todos por el apoyo Yo estoy alucinando Espero de corazón que hayáis disfrutado Tanto como yo Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Do you Do you